Hola, Rudy Romo otra vez aquí para presentarles otro video. En este video el tema no es bienes y raíces. El tema es la gran historia de la compañía Tesla. He seguido los pasos de esta compañía desde que Elon Musk, Martin Eberhard y Mark Tarpening fundaron la compañía en el 2003 y 2004. Para mí, bienes y raíces y Tesla son dos de las mejores inversiones a término largo. Estas son las dos industrias donde empleo la mayor parte de mi tiempo. Los dos temas son informativos, educativos y para mí, personalmente, muy fascinantes. Ahora que Tesla tiene planeado construir una nueva fábrica de vehículos eléctricos en el estado de Nuevo León, México, decidí hacer este video en español para que la comunidad hispana esté mejor informada sobre la misión de Tesla y todos los beneficios a nivel global que esta misión incluye. Sin exagerar, estos beneficios al planeta son nobles y van a mejorar nuestra vida en una forma increíble. Esto no es consejo financiero, es mi opinión 100%. Es altamente recomendable que cada persona haga su propia investigación. En el principio, Tesla publicó la misión de la compañía, que es acelerar la transición a energía sostenible a nivel mundial. Su primer vehículo eléctrico fue el carro deportivo llamado Roadster. Después del Roadster vinieron los modelos S y X. Poco después vinieron el modelo 3 y modelo Y. Según las últimas ventas, el modelo Y se está proyectando como el vehículo más popular globalmente. En 2017, cuando Tesla empezó a manufacturar el modelo 3, que tiene el precio más bajo y está destinado a las masas, Tesla estuvo muy muy cerca de bancarrota por lo menos dos veces. Les ofrezco esta lista de los logros más significantes de Tesla. Número 1. Es la compañía de carros con mayor valor que aquí en Estados Unidos es conocido como Market Cap. Número 2. La primera Tesla Giga fábrica está en Freeman, California, donde los costos de mano de obra, impuestos y reglas pueden ser mortales para nuevos negocios. Número 3. Tesla es considerada como una de las más innovativas y con los mejores ingenieros. Número 4. Ha sido reconocida por su gran tecnología como el software de FSD, Full Self Driving y desarrollo de nuevas y mejores baterías. Número 4. Es la compañía de vehículos con un margen de ganancia superior a toda la industria en todo el mundo, incluyendo carros que corren con gasolina. Número 5. Tesla es la compañía que ha crecido más rápidamente desde 2019 a un nivel del 40 a 50% anualmente. Número 6. Tesla es una de las compañías más admiradas globalmente según Fortune Magazine. Número 7. Tesla tiene fábricas de vehículos eléctricos en Fremont, en Shanghai, en Berlín, en Austin y en un mes o dos empieza a construir la gigafábrica en el estado de Nuevo León, México. Esta gigafábrica va a ser la más grande del mundo, promete Elon Musk. Número 8. Una de las muchas ventajas de Tesla es su integración vertical donde Tesla manufactura y controla casi todos sus componentes. Número 9. Tesla tiene una reputación alta en tecnología y junto con SpaceX atrae a los mejores ingenieros de todo el mundo. Número 10. Tesla tiene un sistema electrónico de FSD superior a toda la industria donde puede hacer mejoras usando el OTA que es Over the Air Update. Número 11. El debut de Tesla Cybertruck está programada para este verano 2023 y ya tiene un millón y medio de órdenes. Número 12. Aparte de tener el mejor EV en la industria, Tesla está diseñando el robot Optimus que puede ser una de las más grandes invenciones de la historia humana. Este robot va a ser capaz de hacer muchos de los trabajos más peligrosos y exhaustivos para el hombre. Muchísimas gracias por su tiempo y atención. Si tiene alguna pregunta, algún comentario, una sugerencia, todos son bienvenidos. En el próximo video voy a enumerar los múltiples productos de Tesla. Tesla es como un startup multiplicado por 10.